¡Suscríbete al canal! Y darle seguimiento en gráfico diario y 4 horas a las principales cripto que le estamos ahí dando seguimiento diariamente. Y pues nada, si lo ven en vela japonesa ya está dejando un cuerpo chiquito con un mechacito, está soportando bien la EMA de 55 periodos. Y si lo vemos en velas hash y ves un cuerpo más grande porque cerró la vela un poquito más fuerte y rojita y está dejando ahí los mechacitos y tal. Parece que este es un soporte clave para dar indicios a un otro impulso alcista. Mientras en gráfico diario tengamos esta pendiente negativa, esto no va a subir hasta veamos si se desarrolla palitos rojos o si no hay desarrollo de palitos rojos. Y si nada más esto de aquí otra vez agarra fuerza. Esta corrección para mí se me hace bien, se me hizo buena, ya sea por qué tumbó el precio, de la bla bla bla, todo lo que vean de las noticias. De que especulan por qué está cayendo el precio, que por qué declarar los impuestos en Estados Unidos, de que es obligatorio. Que por qué lo dedicaron sobre Metongox, que van a vender las cripto, Bitcoin, por lo que sea. Esta corrección hizo bien al mercado porque no se creó una burbuja más grande. Y estos rallies, por así decirlo, y estas correcciones son sanas y son orgánicas. A mi parecer, quizás mañana se va al carajo y ya se acabó el bullroom de que estábamos teniendo todo este año. Para mí todavía seguimos con tendencia alcista y eso no vamos a ir en semanal. Que era nada más una velita roja, que ya era de que se desarrollara una. En vela japonesa ya se está desarrollando, pero en velas hashi ya era cuestión de que hiciera este patrón. O sea, esta subida, velitas rojitas que fueron tres semanas y este impulso. Igual en tres semanas o dos, igual desarrollan velas rojitas como este patrón que estábamos viendo. Para el siguiente impulso, ahora sí buscar los 98.000, los 100.000, los 120.000 o el número que quieran ponerlo. Buscar los famosos 100.000. Que aquí, en este momento, si lo medimos, tiene que hacer un 62%, 60% que para cripto eso es nada. Y es como baja, así sube. O sea, todavía tenemos tendencia alcista. En gráfico de cuatro horas ya se le acabó la fuerza bajista que tuvo esto ayer. Ayer estaba cayendo un poquito más fuerte y ya se está deteniendo sin fuerza. Pero, bueno, no está recuperándose con fuerza, pero ya se está ahí recuperando poco a poco. Eso es para Bitcoin. Y las zonas de venta en las siguientes horas están los 61.200 o 61.300. Es las zonas de venta si quieres hacer trade diario. O sea, hoy abres de que la mañana abres de que una posición y más tarde o más tardar en la noche o en la madrugada. Se puede ejecutar esta orden de venta de Tech Profit para seguir en ese rango en gráfico diario buscando la EMA de 55 periodos que está aquí. Estando aquí, soportando hasta el momento en que quiera el mercado otra vez agarrar pendiente positiva. O puede agarrar más fuerza con otra noticia, con algo, con venta, no sé, con lo que quieran poner. Y se vaya a traspasar la EMA de 55 con fuerza y veamos qué es lo que pasa y si soporta los 55.900. Que aquí le dije el día de ayer que si en dado caso, bueno, los 55.000 cerrados más que nada, que en dado caso si lo traspasa y agarra fuerza en las siguientes horas. Esto puede traspasar con fuerza a este soporte. Pero mientras los días pasen, las horas pasen y se soporte sobre la EMA de 55 periodos, es cuestión de tiempo para otro impulso ahora sí mucho más fuerte que estamos esperando. Y que yo les estaba diciendo que en estos meses, noviembre y diciembre, estamos para un impulso estúpidamente alcista. Que en varias cripto pueden subir 60%, 50%, 80%, 100%, las que no tienen poca liquidez, que nada más las pumpean. Y veamos qué es lo que pasa. Mientras pasan los días aquí a la EMA de 55 y este soporte clave lo resiste, en una semana yo creo que tengamos otro impulso alcista. Veamos qué es lo que pasa con los tiempos. La iconcito bebé, quiere, quiere llegar, todavía le falta un tramito para soportar como Bitcoin la EMA de 55 periodos en semanal. La iconcito igual ya le hace falta una velita rojita, algo leve, pero quizás no la dé. Quizás deje otro mechacito para otra vez buscar nuevos máximos. Me estaban preguntando que si la icon lo puedo ver en este mes en los 400 dólares, que si va a subir a los famosos 1000 dólares, de que en el siguiente mes en cripto todo puede pasar. Así como baja y como dices tú están, o como digo yo, que están muertas mucho tiempo y de repente pum, dan el estiro por una noticia, por algo que ustedes quieran. Y pueden subir en horas y días más del 60%. Eso es fácil hacer en cripto, en bolsa y en CETES y eso es más segurito, más ahí levecito. Pero en cripto eso puede hacer en minutos y horas subirse estúpidamente alto y llegar a los 1000 dólares, 500 dólares, 400 dólares, como sea. Pero vamos a ver y siempre hay que darle seguimiento y ya se está desarrollando esto prácticamente, mientras soporta también, igual como todas las cripto, su soporte de 55 periodos sobre la EMA. Y esto ya hágale que vaya el tiempo, denle tiempo a esto y que esto suba o que tenga una pendiente positiva, mientras soporte. Y no cae el precio, esto es alcista y siempre funciona así en este mercado de cripto y puede ser también en la mayoría. Ethereum está soportando como Bitcoin, está soportando y ya está desarrollado, el MACDS ya se está desarrollando, ya está llegando a su punto cero o al punto de ya total desarrollo para tomar una decisión. Si sigue cayendo o si ya se toma con pendiente positiva. Mientras soporte, esto como Bitcoin es alcista y todas las criptos son prácticamente iguales así. Pero bueno, en el caso de XRP, aquí ya está soportando, bueno ya traspasó más bien la EMA de 55 periodos en gráfico diario. Aunque la está traspasando con algo de fuerza, pobre los de XRP, también con los de ADA, que ahorita lo vamos a ver. Si lo ven en vela japonesa, ya la traspasó también y ya se están juntando más las docemas para juntarse. Quizás nada más la rocen y siga otro impulso. Muy bien, ojo aquí como les dije ayer, dependiendo con el impulso que yo espero diciembre máximo, máximo enero. Que me puede dar de que una sorpresa de que enero siga, de que el bullroom no sé todo, todo puede pasar. Pero mientras diciembre veamos que todas están subiendo estúpidamente altas las principales. Ya les dije cuáles son las principales para mí. Y si XRP, ADA, MANA, BAT, Chiba Inu, Dogecoin, Solana, DOT, no tienen un impulso estúpidamente alto como las principales que van a tener. A mi parecer, a mi punto de vista, que para mí la mayoría las va a tener. Pero si ves tu Alcon favorita que no la está teniendo para diciembre, se le está acabando el tiempo para que venga un Crypto Winter y se colapse. Ese es mi punto de vista. Ojo con ese DAT. Vamos con BAT. BAT está soportando muy bien y quiere llegar como el Icon, quiere llegar a la EMA de 55, pero no alcanza a llegar. Y son señales de resistencias fuertes para eso. ADA, pobre ADA, está con como XRP. ADA tiene una tendencia bajista todavía. Bueno, un lateral con tendencia bajista. Veamos que cuando quiera ADA repuntar, veamos cómo repunta. Si repunta sin nada de fuerza, esto se va a colapsar. Y su máximo histórico fue ahora sí sus 3 dólares. Y va a pasar años para igual llegar si le meten más hype. Para mí ADA no es la del futuro. No la van a usar instituciones. Ethereum las va a usar. O la están usando y la están comprando. Pero ADA es una más del montón, a mi parecer. Yo sé que hay unos fans de ADA, que la web 3.0, que ADA va a revolucionar, que es la asesina, como DOT, como Solana, Ethereum. Para mí son monedas hype que ADA tronó antes que las otras. Porque ya había tenido mucho hype durante todo el año. Y el año pasado era mucho hype para ADA. Que los contratos inteligentes, que la actualización, que no sé qué. Y ya llegó su punto áxito. La inflaron hasta los 3 dólares. No les dio para más. Y se colapsó. O no se colapsó, pero no está teniendo ya ni mucha relevancia. Y en el Crypto Winter todas van a caer. Y para mi ADA va a caer feo. Como Solana y DOT. Mana está soportando a mí. Mana es la que ahorita con tanto mame del metaverso. Está soportando a la EMA de 10 periodos. Y eso Mana va a tener un impulso. Estúpidamente Mana lo va a tener. Igual compro poquitos Mana para hacer este trade. Para el siguiente impulso. Y está dando entradas. Igual compro Mana para hacer un par de dólares ahí. Nada más en ese trade. Que yo estoy especulando que va a tener otro impulso fuerte para Mana. Quizás nunca lo tenga ya. Pero estoy especulando con tanto mame del metaverso que ahorita están teniendo. BNB está soportando igual. Quiere llegar a la EMA de 55 periodos. Que está en los 524 dólares. Y su resistencia fuerte en gráfico diario son los 487 dólares. Poco probable que llegue a esos precios. Pero todo puede ser o todo puede pasar más bien en cripto. En la bolsa de valores son recorrecciones leves para seguir subiendo. Está cayendo algo meh. Para nosotros es algo que no la van a dejar caer más. Y va a subir otra vez hasta que llegue un otro cisne negro que colapse ahora sí el mercado. Y ahora sí reinicien la economía bruscamente. Ahí yo puedo pensar que en ese escenario nada más es cuando se colapse la bolsa. Y fuerte como todo. El oro sigue subiendo por algo. Sigue subiendo. Hay incertidumbre. En los inversionistas tradicionales se están yendo al oro. Por eso está subiendo. Está agarrando un poco de fuerza. Aunque ya se le está acabando un poquito esta fuerza. Como lo estamos viendo aquí. Pero bueno. Me estaban pidiendo también. Estaban pidiendo una. De que una cripto. De que ahorita lo leo. A ver como que están diciendo. Y Fernando dice. Piensas que el ETC tendrá un impulso tal como tuvo hace días. Vi tu imagen que subiste de los criptoactivos más apreciados. Ahí en este Twitter. Este me está siguiendo de que en Twitter. Porque la viste. Ahí lo compartí. Yo creo que sí. Yo creo que el ETC sí va a tener otro impulso al Sista. Ya sea en esta semana. Si no va a tardar finales de noviembre. Y para que diciembre se aparte también un puro FOMO en cripto. Hitama dice. Pero ahora que hasta BTC tiene contratos. ¿No crees que el resto ya no tendrán tanto hype? Si Bitcoin tiene contratos inteligentes. Creo que te refieres. Puede que sí. Pero siempre van a existir. Y siempre va a haber de qué alternativas. Que van a ser las monedas duras que las instituciones les están comprando para mí. Y ya se había dicho. Bitcoin Cash que no me gusta. Bitcoin, Ethereum y Lite. Con solas que compran. Siempre. Y son las que tienen más liquidez. Y más adopción en todo el mundo. Con instituciones y con masas. Las masas de que pumpean. Como Dogecoin. Como Shiba. Como Saitama. O pues esas son puro. O como hada. De que la pumpearon de puro hype. Tado temprano ya no van a tener tanta relevancia. Y van a salir otras con hype. Y ya las que tuvieron su hype en ese tiempo. Ya van a ser irrelevantes. Y ahora las de moda van a ser las que van a tener hype. En ese instante. O en esos años. En su moda. Pero las que siempre están. Que no pasan de moda. Son Litecoin. Ethereum y Bitcoin. Y ahorita. Pues Bitcoin Cash que no me gusta. Jacob. Gracias. Gracias por tus comentarios. Y dice de que compró Bitcoin Cash. Bitcoin y AVE. A ver si sacó otro 30%. Ojalá que no. Marfabi. Muchas gracias por comentar. Que no se paniquen. Mister. Lo del metaverso. Yo pienso que estamos a un punto de entrar a un mundo distinto. Aún recuerdo cuando era uno de los pocos subs. Que te pidió que trajeras maná. Y mira ahora. Pues no había tanto FOMO. Para que dice el Bartó. De que maná es FOMO. De que no sirve. Maná veamos. Yo lo veo muy futurista. Aunque no creo que Facebook utilice maná. Y ahorita el centro de atención con el metaverso es Facebook. Y Facebook. Muy probablemente va a tener su cripto. Que ese fue su nombre. Este. De que lo que. Este es lo que va a usar. Si maná lo integra con otras capas. O lo que sea maná. Ahora si ya tiene una utilidad en un monstruo como Facebook. O con capas de que pueda trabajar con Facebook. Y eso se dispara a lo estúpido. Y maná si fue el futuro. O llegó el futuro más temprano que tarde. Más que nada. Veamos qué es lo que pasa. Puede ser. Erra. Hola. ¿Cómo ves la acción de Gala? Dice. En Poloniex. Que tuvo un impulso estúpidamente alto. Dice. Gala. En Poloniex. Gala. Vamos a ver. En Poloniex. Ojalá que ya te saliste en esto. Y esto. Ya lo sabemos. Va para abajo. Todavía puede dejar otro mechazo. Puede dejarlo. Espero que te salgas a tiempo. Eso es. En. Semanal. Es una burbuja. Es muy nuevo. No sé ni lo que hace Gala. Nada más aquí me hace de que el septiembre de este año. La. Elistaron. Y esto fue un pump. Estaba muerta. Estaba en un lateral. Pum. Lo pompearon. Y aquí van a sacar ganancias. Y eso. Se va a colapsar también. Espero que. Te salgas a tiempo con esa cripto. Y que. Hiciste dinero. Que es lo que estamos aquí también. Andrés. Solo. Gracias por grabar. Que este esfuerzo se ha devuelto. Este. Muchas gracias por el comentario. El Bartos. Saludos. Tiene. Si la Icon tiene. La subida que se puede hacer. Un 2K. Sería por febrero o marzo. O ya no crees que suba tanto. Como. Como te lo mencionaba. Todo puede pasar. En la script. Y la Icon. Puede llegar a 2. 3. 3. Este. 3. Mil. 5. Mil. Que lo están mandando. 4. Mil. Que lo están mandando. Pues que te digo. Puede pasar. Y. Puede pasar rápido. También. Las criptos son muy rápidas. Y. Van más. Inicia tratamiento con. Para mí. Alergias. Son bien decidiosos. Tengo muchas cosas. O muchas actividades. Más que nada. De que. Aarón dice que no tengo tiempo. Que no sé qué. Yo tengo menos tiempo que él. Y él está de llorón. Que. La verdad. Yo no tengo tiempo. Y él si graba diario. Porque está jubilado. Yo no. Yo soy pobre. Como los mortales también. Sele. Gracias. El cripto. Cuánto crees que caiga Bitcoin. Y la Icon. Un 80. Este por ciento. Entre 70. 80 por ciento. Estoy calculando que caiga. En el cripto. Winter. Y las otras. 90. 99 por ciento. Las shitcoins. Satoshi. Gracias. Gabriel. Gracias. Isa. Rulo. Dice. Que puedes encontrar con el indicador. Como puedo encontrar. Es el MAC DS. De que. Pues así. Bueno. Creo que se llama MAC DS. Squid Moment. Mira. De que aquí te lo pongo. Aquí está. MAC DS. Pues así sale. De hecho. MAC DS. Sale así. En. Reading View. Ángel Muro. Gracias. Yo aquí todo cagado. Pero al menos. A un respiro. Steel. Dile de que. Coraje. Por no sacarle ganancia. A Saitama. Pues tienes que salirte a tiempo. Chavo. Si no te cojan como todos. Kevin. Gracias. Dice que si puede checar. Back. O Bake. O no sé cómo se pronuncia. O se dice esa cosa. Vamos a verlo en Binance. A ver qué es lo que está haciendo esta. En diario. Vamos a verlo en semanal. Porque no la conozco. Esto. Se colapsó hace semanas atrás. Esto no. No tiene indicios. Porque ya está muy colapsado. Y estamos cerca de un Crypto Winter. En unos meses. Al menos. Que da la sorpresa. Y que. Suba. Esto ya dio. Ojalá que te saliste. Y se me afigura mucho a Saitama. Así está. Y esto. No revive a mi punto de vista. Ojalá que te saliste a tiempo. Si no. Mis condolencias para esa Crypto. Paula. Gracias. Gracias por comentar. A Mauri. Gilardo. Mario. Asura. Jesús. Carla. Dice que le gusta mi voz. De que es la primera. Que me comenta eso. Gracias Carla. Yael. Super. Gracias. La manita. Matemática. Gracias por comentar. Pam. José. Celestín. Dice. No te burles de mi Saitama. Es que. ¿Qué te digo? Se lo escucharon. Y bien rico. Adagrón. Dice. Última oportunidad de subirte al tren. Para llegar a los 98.000. Pues sí. Eso yo lo estoy viendo también. Rush. Dice. ¿Cuándo el Lambo? Pues. Dependiendo de cuántos tengas. Y cuánto quieras holdear. Para que te compres un Lambo. Y Roberto. Gracias. Gracias por comentar. A todos chavos. Pues estamos en espera. Que tenga el soporte clave. En la EMA de 55. Espero. Cómo se comporta en los siguientes días. Si lo soporta. Bitcoin. Y si esto se mantiene aquí. Es para irnos. To the moon. Y irnos a. Bullroom. Que todos estamos esperando. O el último impulso. Que todos estamos esperando. Muy bien. Nos vemos el día de mañana. Se me cuidan mucho. Nos vemos. Linda tarde. Que se la pasen muy bien. Bye.